Una acción de gracias, así calificó Monseñor Bosco Vivas Robelo, sus dos años más que tendrá de obispado en la diócesis de León, luego que el Santo Papa Francisco prolongara este tiempo más, lo que llena de alegría para continuar sirviendo al Señor. Para mí es acción de gracias siempre. Lo que Dios quiera es para mí lo mejor. Así como he presentado mi renuncia con toda sinceridad ante Dios, a pesar de que dejar una diócesis a la que uno ama no es tan fácil. Así también, si se me pide continuar, pues lo hago igual, con alegría, sabiendo que Dios me lo está indicando. De igual manera, señaló que continuará trabajando en la elevación de la diócesis de León a arquidiócesis por su historia y cultura, y en especial trabajará aún más en temas de importancia para la orientación a la feligresía católica. El hecho de estar preocupado por ser arquidiócesis o no, lo podría decir. Si lo hice es por la diócesis, en sí, no por un título que podría conseguir. Eso para mí no tiene ningún sentido. Entonces no he estado insistiendo en esto porque creo que hay mucho trabajo que hacer. Los retos para la iglesia, las dificultades que existen en las familias, los problemas que existen para la evangelización, la avalancha de relativismo, de paganismo que existe en muchos ambientes, nos obliga a los que estamos tratando de servir en la iglesia a tener como prioridad precisamente esos problemas en busca de cómo orientar mejor a la feligresía. En cuanto León sí, como diócesis lo merece, y sin ser profeta, puedo decir que eso llegará más pronto que tarde. No digo en mis gestiones, pues porque tampoco, como repito, lo estoy ya insistiendo ni mucho menos. Monseñor Bosco Vivas lleva más de 47 años de ministerio sacerdotal y más de 20 años como obispo de León. Desde León, Fátima Suazo, lo que se vive. Empezar ya a nuestra página web www.vivanicaragua.com.ni